Tiempo al tiempo, eso ya lo sé Y en el cemento, puede con mis pies De tanto consejo me cansé Y es que nadie va a saber, que no me queda opción Tener que sonreír, siempre estar feliz Pues cada cicatriz habla mal de mí Harta de fingir, sé que me de aquí Si me ves reír, no es que esté feliz Sin aire colecciono mil comienzos Siempre recetando el punto cero No hay ata a nadie Y siempre hay nuevas calles Todos son amores pasajeros Que terminan siempre bajo cero Miserias arden Pues no me espera nadie Tantas balas Que hieren sin matar Mentir me salva Disparan la verdad Harta de fingir, sé que me de aquí Si me ves reír, no es que esté feliz Sin aire colecciono mil comienzos Siempre recetando el punto cero Hoy voy a todo nadie Hoy voy a todo nadie Y siempre hay nuevas calles Todos son amores pasajeros Que termina siempre bajo cero Y mis heridas arden Pues no me espera nadie Oh, no, 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 no Reseteando el punto cero Voy atado a nadie Siempre hay nuevas cajas Todos son amores pasajeros Que terminan siempre bajo cero Y mis heridas arden Pues no me espera nadie Ay, 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 ay Si no me despedí Era mejor aún, sí